Muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte por el canal de la ciudad Hoy tenemos el enorme placer, honor, de poder conversar y recorrer la vida del señor Lino Patalano Estamos hablando de uno de los grandes productores del teatro argentino Que tuvo muchísimo que ver con la carrera del señor Julio Boca Que tuvo muchísimo que ver con los inicios del café concert Estamos hablando de Nuri Mayal, Enrique Pinti y grandes, grandes figuras que han pasado por su teatro Señor querido, muchas gracias por recibirnos en lo que es tu casa casi Ya digamos que está más acá que en tu casa, ¿o no? Bueno, ya 20 años 20 años, 20 años Lino, ¿naciste en Italia? Nací en Italia, soy un producto de posguerra Después de la guerra, o sea, nací en el 46, claro Fue este engendrado ahí Apenas, cuando terminó Bueno, con una familia que era muy poderosa O sea, era terrateniente, muy poderosa Pero que después de la guerra Las siete casas que tenían Como la encíclica Fueron dinamitadas porque el Gaeta Fue siempre la... O sea, uno de los bastiones inexpugnables de Italia, de Roma El camino de Tiberio, bla, 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 bla ¿Y qué pasa? Estaban los alemanes en la montaña Y dinamitaron todo el pueblo Para ver cuándo desembarcaban los yanquis ¿Para qué cosa, no? Pasar de esa situación a esta situación que voy a vivir ¿Y vos sabés lo más gracioso? Que mi papá estaba preso en Cerdeña Porque no había querido ser camisa negra Él era monárquico Después fue partizano, pero monárquico Por eso una de las cosas que nos vinimos acá fue por eso Cuando empezaron a decir que los partizanos Eran solamente comunistas Él se enojó y dijo Me voy de Italia Porque los monárquicos éramos todos Los monárquicos éramos también partizanos Ustedes eran tu madre, tu padre, vos Y dos hermanas Y dos hermanas, menores Mayores Yo era el bebé Era el bebé, el bebé el consentido ¿Y eran muy unidos en aquel entonces? Porque estuviste hasta los 5 o 6 años en Italia Hasta los 5, no Mi papá se vino cuando yo tenía 3 A Argentina Porque veníamos en tránsito a Estados Unidos Porque mi padre, que era el más chico De una familia muy numerosa Mandó a todos sus hermanos A, incluido su madre A Estados Unidos Antes, la mayoría antes de la guerra Y los últimos que salieron Fue creo que un hermano y la madre En el Gran Rex Que era el barco más grande Transatlántico Del mundo en ese momento Y cerraron La entrada de gente a Estados Unidos Entonces había una tía Hermana de mi mamá acá Y vino mi padre acá Entonces la idea era venir todos acá Y de acá cruzar a Estados Unidos Y obviamente cruzamos acá Y... Y no cruzaron a Estados Unidos Bueno, mi padre trabajaba Estibador en el puerto Habiendo sido terrateniente y demás Y yo me acuerdo Porque estábamos en la... Escuchame, vivíamos En una habitación Mis padres y yo En otro, mis dos hermanas Con una prima O sea, era el anuso este Por eso, venían a Italia De estar... Como estaba tu viejo en Italia No, no ¿No tenés buenos recuerdos de Italia? Muchos ¿Tenés recuerdos? Sí Perdón, yo nací En una pieza O sea, finalmente había una pieza Con una pequeña cocina Que era donde fuimos a vivir Después de la guerra Claro, porque ya viniste Cuando todo estaba... Que como no había pintura Empapelaron Toda la pieza esta Con acciones del Banco de Italia Que ya no tenían ningún valor Como en la vida Es hermosa Claro O sea, todo lo que ahorraron Les sirvió para cosas Bueno, y nada Y a los cinco años Vinimos para acá Nada Y subimos al barco Y obviamente empezó la travesía Y un día Bueno, obviamente pasamos Por Río de Janeiro Donde mi hermana La más grande tenía dos pretendientes en el barco más el capitán que nos invitaba a cenar ¿Eso ya qué edad tenía? 17 creo, 16 era una yegua maravillosa, una tana bueno, y entonces el capitán porque ella comía nada más que jamón cositas así entonces el capitán nos invitaba a comer además porque era amigo de la familia de porque además veníamos mi mamá, mis dos hermanas, yo y una tía que se había casado por poder que la veníamos a entregar a un hermano de mamá o sea, las mujeres le mandaban a las mujeres al frente y tenían una buena vida y nada, y fue maravilloso porque obviamente llegar acá primero que salir de allá con todo blanco yo, la única vez que a mi madre le escuché decir una mala palabra fue la mañana que llegamos al puerto de Buenos Aires nos despertaron que llegábamos al puerto de Buenos Aires mi madre subía a cubierta y dijo más que cuesta un fiume de merda nunca habíamos visto un río marrón claro bueno, y después de allá que llovía hacía frío y demás tomar el tranvía 18 o 20 para ir a la Nusoeste a la casa de mis tíos obviamente había un coche que llevó bueno, encontrarme con mi padre que fue un shock porque se había ido un señor normal y este era casi raquítico porque aparte él se va dos años antes de que ustedes vengan claro o sea, durante dos años ustedes no lo vieron no, en absoluto uff bueno y nada y mis tías de allá de Italia decían no, dejen las cosas y ustedes se van a vivir a las tolderías mira que concepto y bueno, y de pronto cuando el tranvía baja de Avellaneda y arranca para el lado de Lanús y era, viste, toda tierra colorada eran las tolderías estoy tan feliz que me hayan traído a las tolderías que no te puedo dar en esas tolderías te pasó la vida y te pasó todo lo bueno que te pasó la vida no, pero yo creo que lo mejor que me pudo pasar es que hayamos venido acá y lo mejor que me pudo pasar es que mi viejo en un momento dado decidiera que no iba a ir a Estados Unidos porque no se iba a poner bajo las órdenes de los hermanos y mi mamá le dijo y quedémonos entonces ¿por qué tenemos que ir? sabia la vieja sabia mi madre decía siempre que aún de la peor tragedia después de 10 minutos hay que reírse porque la tragedia ya pasó y el dolor queda adentro y si estamos en condiciones todavía de reírnos de esa tragedia que zafamos y claro bueno, ella perdió un hijo antes de la guerra un bebé de 9 meses perdió todo en la guerra y demás y siempre estuvo a favor ella estuvo acá en la inauguración se murió a los 91 años la gente como tus padres que ha pasado por lo tremendo que es una guerra con todo lo que eso significa más allá de las pérdidas materiales que son enormes el resabio, el aprendizaje de vida que te queda es feroz bueno, ella murió a los 91 años el día que cumplió 91 años yo le mandé rosas como siempre y me llama y me dice ay, gracias por la rosa dice, ¿sabes por qué no me muero? porque no les quiero dar el disgusto y además tengo una familia tan maravillosa que no sé si la voy a ver del otro lado contame algo, ¿y dónde estudiaste? ¿hiciste la primaria y secundaria allá en Lanús? no, yo llegué siendo un erudito yo hablaba italiano, francés y latín porque estuve educado en un jardín de infantes de monjas francesas o sea, venías preparadito sí, yo era el monaguillo estrella porque era el único que podía hacer la misa en latín la cagada fue cuando no primero inferior primero superior que había que pasar a leer entonces yo leía y mezclaba italiano, latín, francés, castellano todos se me cagaban de risa yo era flaquito, casi raquítico y entonces ahí un día decidí no hablar nada más que castellano yo que ibas a una escuela del Estado del Estado, claro con la escarcha y un perrito muy bien bueno, y de ahí, de Lanús a los 10 años, 12 nos mudamos a Villa Ballester mi familia no terminó medio Italia, Mediterráneo Lanús Oeste de Lanús Oeste a Villa Ballester todo pa' que tal seguimos charlando con Lino estábamos ya en la mudanza a Villa Ballester ¿no? sí por suerte fue la mudanza a Villa Ballester ¿por qué? ¿qué pasó? porque yo en Lanús Oeste teníamos un terreno baldío de uno de los amigos donde teníamos reducto porque era banda se peleaba barrio contra barrio entonces yo en ese mismo reducto que teníamos las gomeras las flechas, los arcos y demás me he un teatro ¿y ahí arrancaste? con bolsas de arpillera y tachos de aceite con velas adentro un día de la madre hice una función yo leía el Tony d'Artagnan toda esa revista viste que venía de todo y el día de la madre vinieron las madres a ver el espectáculo el espectáculo era que un cruzado que con el hijo el príncipe y su segunda mujer porque la primera había muerto se va a las cruzadas cuando se va a las cruzadas el hijo se encama con la madrastra entonces él vuelve sí, sí con las madres el día de la madre entonces viene viene como es que se llama viene él vuelve el padre y hay una cosa de espadachín y mata al hijo ¿no? y a mí no se me ocurrió otra cosa que ponerle anilina roja en la mano al príncipe y que te cuento que cuando lo mató hizo así salió todo rojo y obviamente este chico usó el resto de sus días una camisa roja que le tiñó con anilina a la madre antes de matarlo bueno y a partir de ahí había empezado a armar un circo sí el circo era con un poste de teléfono que no sé a dónde habíamos encontrado y alambres vos estábamos amaestrando los perros esto y demás no hubiéramos terminado ahorcados con alambre o con tal ¿vos ya tenías a todo esto ya? y yo ahí empecé a hacer esos quilombos a los nueve años más o menos era muy chico ya y después en Villa Ballester primer San Pedro y San Pablo los fogatas se queman todos los cables de teléfono y demás porque qué pasa el anuncio este es la calle de barro sí obvio acá era asfalto fogata quemo los cables casi me matan y terminas el colegio en allá en en Villa Ballester en Villa Ballester hago el último año sexto año y a partir de ahí eh yo quería ser marino sí ¿qué? y mi madre y mi padre me dijeron que lo único que me iban a pedir es que no lo fuera porque en un solo barco durante la segunda guerra murieron siete primos míos para ellos de la generación anterior brutal entonces me dijeron que no hay demás y bueno entonces me anoté para hacer el examen de ingreso en el comercial de Villa Ballester obviamente fui a dar el examen de ingreso y pasé por una carpintería que decía se necesita aprendiz de carpintero y en lugar de ir a a dar el examen de ingreso me fui a trabajar de aprendiz de carpintero o sea eras un tipo que iba reaccionando de acuerdo a tus impulsos y a la que viniera entonces ¿qué pasa? todos los días me tenía que levantar a las seis de la mañana para ir a la carpintería y mi mamá mudo y mi mamá no lo que pasa que estamos haciendo gimnasia ¿el viejo seguía en el puerto? en el puerto gimnasia y que esto y que lo otro al mes voy y le entrego el sueldo no sabes el quilombo que se armó ¿pero porque ellos no querían que labures de tan pendejo? no, querían que estudiara querían que estudiara si no te les podía parar entonces trancé en ir a un comercial nocturno a una escuela técnica pero no dejé de trabajar de carpintero y yo llegó un momento que uno de los que trabajaba se cortó un dedo con la máquina sin fin y ahí ya me agarró terror y otro se hizo con la garlopa esa si, si, si se rompían todo entonces ahí yo ya empezaba a y mi tío el que se casó con la mina que veníamos en el barco por poder trabajaba en la Ricordi como copista y me dice que en la oficina de Jacón Paul que eran los representantes de autores italianos franceses y aparte el grupo música ligera de Ricordi necesitaban un cadete entonces dejé la carpintería y me vine al centro a la mañana trabajaba con Ana María Jacón Paul de Iacchetti que es una de las dueñas del hotel de Pinamar sí, sí yo era cadete de esta señora ella importaba revistas cuatro ruotes arts y todo lo demás y yo las distribuía a la mañana y a la tarde trabajaba en la música ligera donde estaba el club del clan ritmo y juventud escala musical y demás siempre asociado con 15 años siempre asociado con 15 años ahora ahí ya era más quilombo porque trabajaba a la mañana en una empresa a la tarde en otra y a la noche el técnico porque yo tengo el título secretario comercial nocturno pudo laburar solamente de noche y después a veces venía al centro claro bueno y ahí empecé a ¿cómo eran tus encuentros con el centro? ¿qué te pasó cuando te encontraste con Buenos Aires? más allá de la luz digamos cuando te encontraste con todo lo que era la ciudad lo que pasa que yo tenía siempre o sea por ejemplo yo iba a ver las películas mis hermanas estaban de novio entonces no les quedaba otra que llevarme a mí y claro yo iba solo cuando había una película que me gustara si no no claro oigo y a los 17 años ya era jefe de prensa y promoción de la editorial de música y bailaba en 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 ¿cómo se llamaba? el boliche que estaba en pasajes que afino la viga en el salón tonto blue bailaba chachachá arriba de los puffs con Rina Renni que era una modelo top de ese momento yo que sé era muy amigo de Pellisol y de toda la gente y era, viste iba, estudiaba y volvía después a la trasnoche y los días que se podía era ir a Augusto la whiskería que estaba en mont... Uruguay entre Corrientes y La Valle, que ahora vos decís eso, no, era súper top. Y de ahí nos íbamos a la viga. Bueno, eres un tipo muy responsable porque vivías, salías, te divertías, pero laburabas como un loco. Sí, sí, claro. Laburabas como un loco. Me encantaba y estudiaba también. ¿Y cómo era el vínculo tuyo con tus viejos? Vos tenías mucho diálogo con el viejo, tenías buena relación. Yo cuando tenía 16 años estaba con un grupo de amigos en el living de mi casa y estábamos fumando. Y llega mi viejo y yo tiro el cigarrillo. Termino la reunión. Yo no quería que terminara la reunión nunca. Digo, me van a matar. Termina la reunión y viene mi viejo y me dice, porque hablaba medio italiano, Cosique, fume, tú fume. Y yo pensé en un segundo, digo, si le digo que no, me va a dar una trompada que me va a matar. Y si le digo que sí, también. Y si le digo que sí, también. Digo, pero prefiero no mentir. Le dije, sí, fumo. Fue a la habitación y me trajo un paquete de Rothman y un encendedor. Me dijo, trata de fumar poco. Yo le hice caso, fumaba cinco paquetes por día. Hasta hace cuatro años. Que además dejé de fumar porque como empecé... Ahora igual, qué buena onda, ¿no? Porque el tipo de alguna manera... Bueno, eso te demuestra que era. Y nada, bueno, de ahí, obviamente, un día aparece María Luz Regás, la dueña del teatro, la dueña, la que manejaba el teatro Regina, que hizo... Sí. Que además fue del grupo directriz del San Martín al comienzo, que Luis Motura era su pareja y era uno de los más grandes directores de teatro en Argentina. Ellos, desde darle a ti... Motura tuvo una enorme influencia en vos, ¿no? Sí. Y María Luz más. O sea, yo justo tamicé la mitad. Y, bueno, entonces apareció un día María Luz y me invita a ver en el San Martín, Rinoceronte y Onesco. Y era un elenco maravilloso. Iris Marga, Tincho Zavala, Argibay, Fernanda Mistral, una cosa maravillosa. Claro, yo venía de ver Juan Carlos Chape, Nazareno Cruz y el Lobo, León Rinaldi y Chiarella, yo qué sé. Ver eso en ese lugar, que era... No existía en el mundo un lugar como el San Martín, me volví loco. Pero ella venía a buscar obras de teatro. Viene otra vez, un año después o al poco tiempo, y me invita a ver Beckett. Duilio Marcio, el chileno, como es... Lautaro Murúa. Y Norma Leandro era la dama jovenera. Era vos, qué leo. En el casa-cuberta, con los escenarios que subían y bajaban, y yo me chispoteaba mal. Mezclado con eso, un día Jacón Paul me invita, me dice que tiene dos entradas para ver Sansón y Dalila en el Colón. Y, claro, cuando yo veo Sansón y Dalila, se prendía fuego, se caían las columnas y demás. Yo era como que había visto, no sé, lo más maravilloso del mundo. Fueron tus primeros contactos con el teatro grande, de verdad. Y al otro día salieron las críticas diciendo que era la peor mierda que había, que lo único que había eran efectos y que los cantantes eran pechos. Y vos sabía que daban lo que sí. Y a partir de ahí le digo a Jacón Paul, cuando haya otra obra, invíteme. Y que te cuento que Jacón Paul me da dos entradas para el Colón y daban Tristán e Isolda. Yo que estaba reventado de laburar, que venía de esto, ver dos pelotudos abajo de un árbol durante cuatro horas haciendo ¡Ah, uh, ah, uh, ah! Nunca más volví a ver una ópera. Los odié por el resto de mis días. Bueno, seguimos con María Luz. Entonces me invita a ver Beckett. Y de ahí, por un tiempo no la veo, y un día viene y me invita a ver, ya está ella en el rellín, había dejado el San Martín, y me invita a ver quién le teme a Virginia Woolf. Y ahí morí. Un día la llamo y le digo que yo quería trabajar con ella gratis, ad honor, en lo que sea. Con esta, con esta, yo creo que esto fue el gran comienzo. Vamos a terminar el programa de hoy. Mañana nos vemos en El Mundo Nos Mira. Chau.